¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí me gustaría, por ejemplo, que... ¡Santo Padre! No conoce... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa imagen? ¡Quiten eso! A Valeria como nosotros la conocemos. Y estoy seguro que muchos te van a extrañar, Valeria, a partir de tu date. A ver, Valeria. Gracias. ¿Qué viene para vos después de eso? Miren, ahí estábamos haciendo un sketch con Jorge. Miren, que decíamos un sketch. Creo que ese fue para San Valentín, si no me equivoco. ¿Qué viene para vos ahora que te retiras de eso, la solvaria? Mucha gente se está preguntando para dónde va, Valeria. Miren, chico, yo... Ah, no, ya se casó. Ya se casó. Ya me casé. Les quiero decir de que estoy, bueno, ahora en una faceta como de empresaria. Por decir así, inicié mi negocio con mi socia, que ha sido una de mis mejores amigas también desde el colegio. Ella se llama Paola. Iniciamos yo mi Gummy Store y vendemos estas carteras y accesorios de silicón para niñas y para mujeres. Te están gustando muchísimo, Valeria. Te están gustando mucho. Mi sobrina está feliz con sus dos Yomi Gummy. Y ya las está viendo modelando en diferentes lugares. Así es. Así es. Y eso me tiene súper contenta, súper emocionada. Y me ha gustado esta faceta, como le decía antes, como de empresaria. Ya sabes. Y está viendo eso. Mucha gente ha visto en las redes sociales porque a la gente les gusta hablar de lo que pica el pollo. Dicen que te corrieron. Ahí no. Dicen que te vas para otro canal. Dicen que... Acláranos todos estos rumores que la gente... No, no, no. Pero yo tengo entendido que Univision te hizo una propuesta, ¿no? Univision me hizo una propuesta y Entertainment también, pero la cancelé porque yo no puedo estar lejos de Nicaragua. No, mentira. No, no me voy a otro canal. Nunca. O sea, yo... Ustedes, ¿sabes? Uno nunca debe cerrar puertas en otro lado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos años, Valeria? Que te hemos visto crecer. Muy linda. Princesa. No, yo súper bien. O sea, mi experiencia ha sido maravillosa. Yo amo la televisión. Esto para mí ni siquiera es un trabajo. Esto para mí es una pasión impresionante. Nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de estar tanto tiempo en televisión y sobre todo en un programa tan importante como este. ¿Pero han siete años? Casi ocho. Casi ocho. Y nada, no me voy para otro canal. No me corrieron. Sí, lindo. Tampoco me voy mal con herencia. O sea, esos son... Yo he sido aquí y lo quiero decir y por eso le agradezco tanto a VosTV. Muchachos, y no se me pongan celosos. Pero yo en este canal he sido mi ma recontra mi ma y ustedes lo saben. Qué lindo. Aquí Aníbal. Aquí la Vanessa. Aquí doña Vivian. Aquí Memo. Miren qué linda esa foto. Dos disfrutas ahí. Preciosa. Preciosa. Preciosa estás. Esa foto es bella. Muchas se me dejan sola. No, mi amor. Mi amor, esos desayunos de Bojillo. Gracias por lo que nos toca. Gracias, sí. Valeria, tenemos un gran corazón. ¡Vamos! Valeria, felicidades. Gracias. Gracias a todos. ¡Groobots! Gracias a todos. Los Facebookeros que nos están viendo. Vengan aquí, vengan aquí para que alcancemos todos. Sí, vamos. Gracias por todo. Lo amo, lo amo. Y, gracias a vos, TV, por mimarme tanto, tanto tiempo. ¡Páselo abuelito! ¡Nos vemos mañana viven video! ¡Nos vemos pronto en tele! Acá nosotros seguimos trabajando mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto en tele, nos vemos pronto en tele! ¡Usika! ¡Usika! Gracias por todo. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.